Sí, se nos mezcla. Es lógico. Se fueron cortando las amistades, ¿viste? Y duran lo que dura la casa. ¿Es posible ser amigo de un gran hermano? Sí, re. ¿Cómo es posible? No, para ser amigo... Allá tenés a Colmenero. Ella también, entre ellos, digamos. ¿Es una amistad verdadera? No. A veces sí. Bueno, conocido. A veces sí. Podés ser amiga y amigo. ¿De Menero? Pero sí podés. Obviamente que no con todo. Seis meses, todas las 24 horas y por ahí. A mí son enemigos, hijos míos. Dani. Le recreo a esa madrina de su gemela. Sí, Juli. En todos los vínculos, sí lo recreo a Dani y Juli. Pero son lindas. Es verdad, yo ahí no recreo, de verdad. Es una recreo. Pero para Jimena Capristo y Conti. Mirá. No, no solamente. Es el único ejemplo en 20 años que quedó. Bueno, pero... Jimena Capristo era íntima amiga de Silvina Luna. Claro. Después compartieron un montón de trabajo. Se hicieron muy amigos los tres ahí. Silvina, Gustavo y La Negra. Vamos a ver el informe y ahora vamos a ver si lo confirman ellos o lo confirmamos nosotros. Los ex hermanitos Nacho y Conti ya no esconden su relación. Esto lo aseguró Laura Upfal en las redes. Nacho y Conti están juntos y ya no podrían esconderse. En febrero pasado, Nacho Castañares y Conti Romero, dos ex gran hermano, fueron vistos a los besos en un boliche y negaron la información. Llegó un video con Nacho. Ay, no lo vas a zafar. ¿Cómo sería el chipeo? No, no sé. Con Nacho. Igual le pregunté a la nena dónde salió. Era un amigo. No, las fuentes no las revelábamos. Conti Romero te vio y me contó la complicidad en las miradas. ¿Dónde estaban? ¿Qué miradas? En la polenta. En la polenta. ¿Estabas quieto? Sí. ¿Solo, no? Estaban todos. No, 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 estaba Flor también. Ah, estaba Flor. Estaba Flor, sí, sí. Estaban todos. ¿Qué vendría a ser? A ver, porque escuchamos a todos dar teorías hoy todo el día. No. No, es que quedó muda. Conti quedó muda. No sé qué responder. Pero a ver, ¿qué vas a decir a esto? No, déjenla ver, explicarla a ver cómo pueda. Esa es la vuelta a una mirada cómplice. Claro. No, pero ¿qué mirada? Sí, cuando vuelve, empieza el video y haces así, es como que lo... No, no, no le den idea. No la distraigan. Quiero que ella lo explique como pueda. Porque es lo que le voy a decir la verdad y no tengo por qué mentir. Las veces que tuve que salir a decir que me dio un beso con alguien, lo dije. Esto con Nacho fue... Yo me pide un chicle y yo le digo, sí, tengo acá el mocho el mío. No, chicos, pero dejen de reírse en serio. Déjenla contar, después nos reímos todos. A ver, yo juego igual con mis amigos. Somos amigos con Nacho, nada más. Sí, y le pasaste el chicle de tu boquita. No, no le pasé el chicle. ¿Le mostraste? Sí, se lo mostré, pero no se lo pasé. Y él me hizo la señal como que le iba a agarrar, pero no lo agarré. Pero ahí le metió. Estaban besando. Por favor. Ahí mordió. La perspectiva del video, chico. Ah, es la edición por ahí. Hermoso el beso que te diste con Coti. No, no fue un beso. ¿No? No, no, no. Mirá, si yo me acerco a vos y el plano es la perspectiva. Tipo, nos miramos así. Claro, vos metemos ahí, mirá. Ahí. Ahí parece que estamos dando un beso. ¿Vos decís que estamos chapando ahí? Sí, pero no, no fue. Qué revuelo que se armó con eso. Entiendo, igual, obvio que sí, pero no, no, no fue un beso realmente. Se dice que no quieren blanquear porque los dos estuvieron con alguno de sus ex compañeros del reality y esto no caería nada bien en el grupo. Nacho y la Tora estuvieron de novios dentro y fuera de la casa. Para, Ana, pensá que te estoy reteniendo. ¿Qué haces con él? No se está convenciendo. ¿Eh? ¿No? No se está convenciendo. ¿Por qué vas pensando? ¿Eh? En su momento, hubo fuertes rumores que Nacho y Romina estuvieron juntos. Incluso ella habría estado bastante enganchada. ¿Qué pasó de esa famosa discusión con Romina? Ah, Romina, Romina. Dentro de la casa, me acuerdo muy bien. ¿Qué va? Porque vos tal vez... A que se chapen rotundamente. Es mentira eso. Pará. ¿No diste cuenta que igual siempre soluciono yo todos los besos? O sea... ¿Vos solucionás todos los besos? Con Coty a los besos, con Romy a los besos. ¿Tal cual? No, no. Al final te enojás, te enojás. Claro, me enojás, me peló con Coty y después me chapó a Coty. Me peló con Romy y me chapó a Romy. No, no, no es así. La discusión de la casa fue muy divertida. Sí. Hubo varios encima. ¿El Chape o qué culo también? No, el Chape no hubo, no hubo. Dicen que nos vieron, pero después la versión que cuentan es que nos vieron hablando nada más Es todo divino, pero chapada y es otra cosa, ¿no? ¿Te gusta Romy? No tendría nada más. No, es hermosa Romy, pero no, no. Convivimos mucho tiempo y tenemos otro tipo de relación. Pasa por otro lado. Por el lado de Coty, tuvo un romance con el conejo dentro y fuera de la casa. En su momento, cuando se filtró el beso de la correntina con Nacho, al cordobés no le habría gustado mucho. ¿Sorprender? No. No, porque era un tema que nosotros sabíamos, que había pasado un bebé. No sé si después, ahora pasó de vuelta. Bueno, ahora pasó ahí. Sí, boludo tremendo. Hacer, me recalco, depende de lo que quieran, qué sé yo. Por ahí quieren hacerlo mediático, no sé. Pero adelante, tenéis 600 lugares. Por eso lo digo, ¿eh? O sea, es algo que viene de larga data, por lo que decís. ¿Cómo es de larga data? Como que vienen hace rato, chapando. No, no lo sé. Sé que había pasado un bebé yo, porque en aquel tiempo yo estaba en la reconquista. Sé que había pasado un bebé. Ahora, no sé si después, con el transcurso del tiempo, ahora pasó o no, porque le perdí rastro. O sea, en un momento vos quisiste volver con ella, pero ella estaba con él. No, no sé que había... Había pasado algo. Sí, fue en el momento que yo estaba, que estábamos en el bailando, en el certamen, que pasan lo de los pequeños Mike que mandé y todo eso. ¿Vos pudiste tener una charla con él de este tema? ¿Con Nacho? No, no. No, no. No, y tampoco, eh, tampoco tiene por qué tener una charla conmigo. Eh, es su vida. Qué sé yo, a lo mejor no somos tan amigos, somos más, qué sé yo, compañeros de salida. También, la ex participante del Bailando contó que se había dado un beso con Marcos. El beso con Marcos, ¿fue un abrazo, un eh? ¿Fue un juego entre muchos o fue entre ustedes dos? No, fue entre nosotros dos. Sí, igual vi mucha gente que decía como, ay, mentiroso, mentiroso. Sí. Yo hace un montón que, o sea, que la gente de mi entorno ya lo sabía. Tengo las pruebas y todo de mensajes, pero no las voy a mostrar para qué. ¿De mensajes? Sí, porque ese mismo día, tengo las pruebas de cuando me dijeron, venía el after, la dirección, todo. Cuando salimos, que él me pone, ya me voy, prima, porque yo en un momento salgo de ahí, de donde estábamos, porque, bueno, nos, como que nos separó el amigo del Marcos Pérez. ¿Cómo nos separó? Del beso, como que el Marcos dijo, che, chicos, literal así. Ah, ah. Pero, o sea, tampoco necesito, porque a mí no me, o sea, no es que me suman ni me restan ni nada, ¿me entiendes? Lo conté como una joder stream. Igual, obviamente, yo después le pedí disculpas a Marco porque yo no sabía que podía llegarle a causar problemas. No sé si con el trabajo, con alguna chica, no sé, te juro que me quedé mal. Coti, Nacho y una relación que molestaría a muchos. Bueno, con el tiempo se van confirmando estas cosas. Fefe está indignado como especialista en gran hermano. Sí, no, esto te digo. De que salgan entre ellos, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Pues es que hace falta entre todos. Uno te puede pasar a dos. No son hermanos de verdad, son hermanitos. No, además, yo, sinceramente, cuando empezó a decírselo de Nacho y Coti, me costaba creerlos porque los conozco y como que no, pero... No machían mucho. Esto empezó en el Bailando, un día que le pregunté a Coti si había estado con Nacho, que ya reconoció un beso, y después vino lo del boliche. Y además, en la casa se llevaban, no sé si se llevaban mal, pero tenían muchos roces. Lo que sí sé es que las cosas entre Nacho y la Tora no están muy bien. Ellos laburan juntos en el stream, son los dos muy profesionales. Es como Calabro y Urbano. El lunes, por ejemplo... Salvando la distancia. Discúlpame, Marina. Unos libros de distancia. El lunes, en el programa, hablaron del cumpleaños de la Tora y Nacho se quedó callado durante todo ese tiempo porque, ¿qué pasa? El día del cumpleaños de la Tora, parecería ser que él vio algo que no le gustó, se fue antes y... ¿Nacho vio algo que no le gustó? Sí, hizo un tuit un poco enojado. ¿Cómo qué? Ahí lo mandé a Edición. ¿Pero qué? ¿Qué vio? Está saliendo con alguien, ella. Que no se prestaba más, que se había prestado para este circo, que era un circo de cumpleaños. Habló de un circo, ahí está el tuit que dice, ja, 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 yo también me presto para el circo. Luego, el emoji del payaso, esto fue a las 5 y 10 de la mañana, o sea, claramente enojado, chupado y enojado. Pero papito de la de hoy, él fue al cumpleaños. Claro, pero algo pasó. La vida continúa, ¿no? Y también sube un TikTok hablando de un circo y de un show y demás. No, me dios. Sí, lo mismo justo. Sí, y te digo que hoy me fijé y la Tora dejó de seguir a Cotter. Pará, pará, ¿pero qué pretendería Nacho? Que la chica no salga con nadie. O sea, que ella le hace escenas de celos a Nacho, ¿vos creés? No, no, no sé, algo pasó claramente. Pero la Tora no andaba en una relación. ¿Quién? La Tora. Con el cantante, pero no. Ah, duró poco. No, pero nada fue eso. Nada, nada, nada. Nada, fue un suspiro. Y qué onda, Juli Poggio, que es muy amiga de Nacho. Sí. Y se odia con Coti, no sé si se odia, pero se lleva muy mal. No, eso pasó, me parece. Pero sí, Juli y Nacho son mejores amigos. Clarizo. ¿Y ese es yo? Para mí, yo no creo que ellos, no sé, acá realmente es mi opinión, no creo que oficialicen para mí, pero deben estar saliendo y entiendo que a la Tora también le genere un algo. Ahora nos vamos a meter en otro así, triángulo, cuarteto complicado, que es Moyano, Vargiela, los nuevos novios que tienen. Ay, esa nena, por lo linda que es, de Guatemala en Guatepeo. Esa nena no termina más ese tema. Moyano un botín. Moyano está de vacaciones en Míconos, tranquilo. Ah, mirá qué bien. ¿Con la tuya? ¿Con la tuya, compañero? ¿Con la tuya? No, con su nueva novio. Ah, mirá, ¿quién es su nueva? Natalia, Natalia, se llama ella. Natalia, Natalia. Natalia, Natalia. Eso en un ratito, pero vamos a escuchar a Coti primero. Me había perdido. ¿Cómo estás? Bien. Cansada. Cansada. Mirame los ojos. Con frío. Los ojos son la ventana del alma, dice, no, se ponía profundo. Mirame los ojos. ¿Qué? ¿Qué lindos ojos que te has? ¿Eso le decías a Nacho? No, sí, tiene re lindos ojos, pero... ¿Qué fachero que es? Sí. Mucha fachero. La verdad que tiene un estilo, una onda. No, es buena gente, buena gente, entonces eso lo hace más lindo. Eso lo hace más lindo. El luquete que está teniendo. Platinado. Platinado. Sensible, Nacho. ¿Tipo sensible? ¿Muchacho sensible? No te sabría decir. ¿No? No. ¿Por? No, porque sí lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto. ¿Qué pasa? ¿Cómo anda, Nacho? Te pregunto así, porque ustedes se cruzan y esas cosas. No, sí, nos cruzamos igual en Jodas y eso. Bien. Descríbemelo a él. Me decías que es buena gente. ¿Para qué querés seguir la descripción? La descripción, a mí te interesa escribir. Yo no pregunto. Te escribo, sí. A ver, describir. Buena gente. Buena gente. Es lindo, fachero. Divertido. Divertido. Copado. Copado. Segundero. Segundero. ¿Qué más te puedo decir? ¿Besa bien? Es inteligente. Es inteligente, 6. Es inteligente. ¿Besa bien? Díselme cuando lo viste. No sé, yo. ¿Es inteligente? Es inteligente, sí. Muchas virtudes. Me sacó de la casa. Sí. Muchas virtudes. Digo, ver 6 cosas positivas en alguien es un montón. Uno se cruza con la gente en la vida y dice, bueno, una virtud, dos tiene, pero 6. Vos tenés lindos ojos, sos buena onda, sos correntino, sos piola. Todo es parecido, no es como lo de Nacho. Bueno. Tiempo del tiempo. Hay una frase que dice tiempo del tiempo, ¿no, Coti? Y todo cae por su propio peso. Todo cae por su propio peso. Yo por eso no quiero hacer una pregunta intrínseca, así como, viste, rupturista, ponele, si se quiere. Estamos en las épocas de no rotular nada. A mí no me gusta igual eso, pero somos como personas libres andantes. Libres andantes. Y le digo una cosa, antes de cerrar. Coti, en este momento, porque yo te escuché varias veces, decía, no, hace rato que no me vinculo con nada. Hoy, Coti. Mirá la sonrisita, la sonrisa. Delicito. Hoy, Coti, está con esas ganitas de decir, che, está lindo para pasar el invierno con alguien que me sume en esta vida, que me transmita buena energía, armonía. Hoy, por ejemplo, te encuentras... A mí me encanta. A mí me encanta. Yo soy muy de noviera, me encanta. Noviera, parejera, de cariñosa, de apapachar. Apapacharse, el invierno, películas, bien. Sí, pero no encuentro, no hay. No encuentro. Una sola pregunta y vos decime. Y con esto te vas. Me contestás y te vas al streaming. ¿Puede ser, puede ser que yo de lejos, hace poquito, vi allá parado, escuchame bien, a esta misma hora, más o menos, vi el auto de Nacho, no estoy seguro, no estoy seguro si era el de él, pero para mí dije, ¿ese es el auto de Nacho? Y de golpe... Este va acá también, ¿eh? Sí, bueno, pero paró acá y bajaste vos, entraste y no alcanzé a ver si era él. Puede ser que un día de casualidad, che, te acerco. ¿Pudo haber pasado? No, no pudo haber sido un auto que me manda a la producción. Justo igualito. ¿Coincidencia? ¿Puede ser? Hay muchos autos iguales acá en este mundo. Yo tenía un auto igual que tenía él. Puedo tener una nave ahora que te compran. Bueno. Se me hizo. Trabajando. Trabajando, ¿eh? ¿Puede ser que yo me confundí entonces? Sí, me confundí. Era un auto que mandó a la producción. Sí. Gracias. Gracias.